Retomando de lleno el tema de la enfermedad de la COVID-19, bueno, hay quienes piensan que una vez superada esta enfermedad podrán hacer una vida normal. Los pacientes que han enfermado de COVID-19, bueno, pueden decir lo contrario, va variando de caso en caso, por supuesto, de persona a persona. Cada organismo es diferente, pero hay una serie de secuelas que pueden prevalecer durante algunos meses o más tiempo. Escuchemos. Ansiedad o depresión, alteración del sueño, fatiga, tos seca, pérdida del gusto, del olfato, caída del cabello, dificultad para respirar, incluso dolor en el pecho. Son solo algunas de las secuelas que pueden persistir por algún tiempo, aunque el COVID-19 ya se haya superado, señaló el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazo. Eso puede durar algunas semanas e incluso meses. Dijo que entre mayor sea la severidad de la enfermedad, mayor será la persistencia de los síntomas y esto puede bajar la calidad de vida del paciente. Los pulmones se afectan y pueden persistir con fibrosis, algo de fibrosis o deterioro de la función pulmonar. Pueden persistir con tos o fatiga al caminar, al subir escaleras. A esto se le denomina síndrome post-COVID y la duración es variable. Puede durar un mes, dos meses, seis meses. En términos generales dura aproximadamente seis meses. A veces los pacientes se recuperan antes o un poco después, pero se van a recuperar. Luego de superar la enfermedad, el titular de salud señaló que es importante seguir en contacto con el médico para que evalúe las secuelas que quedan sobre todo después de la fase aguda de la enfermedad. Con imágenes de Roberto Elizondo y Jesús Monjarás, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.